El rey dejó de sobrevivir, a los diez años se marchaba Dejó a su madre llorando, salió de su pueblo, no le importó nada Navegando en la calle, tuvo amistades igual que rivales Cómo te cambia la vida, cuando te falta tu padre Por cada pista la cinta, montado en su cuarto, gustaba pasearse Tenía fama de enamorado, y cómo su viejo no supo rajarse Se fue para las fronteras, empezó a moverse fuerte El coyote fue valiente, cruzó a su familia muy inteligente Y hasta fue pasando un y otro paquete Piderón no cae del cielo, hay que buscarlo y más en este ambiente Por unas rencillas bien, cayó detrás de la reja Una cárcel del estado, querían procesarlo, pero que sorpresa No se le han probado nada, nomás porque el pollo es de buena cabeza Escuchaste ese reto a la muerte Y un tiro se echó en el rojo Unos rodaban por muertos, otros ya sabían que el viejo es de oro Inexplicable era el caso, pero una vez más se le salvaba el pollo Ojo de agua de solar Si vieras como te extraño Qué bonito mi San Luis El día que me muera me entierran ahí No da cincuenta por mí Y a medio piloto ya estamos aquí Solo una cosa les pido Vuelve la amiga les pida La que de ella hay en la mente Quisiera abrazarla, la traigo en la mente Y en mi corazón siempre he estado presente Que me toquen tu sonrisa Veinte mujeres de negro Aquí les tengo el saludo Porque el pollo pudo y va a seguir pudiendo Armas, tequila y mujeres Olí tus placeres y yo me di gusto ¡Gracias! 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 Música Me fascina la vida del rancho Me fascina el canto de los gallos Cuando el perro trota atrás de mi caballo Traigo mi pistola yo ando preparado Como son las cosas a que soy nacido Y a que fuimos creado Música Mi palabra vale lo que digo se hace Aunque las ofensas no son de mi clase Pero soy directo y digo las verdades Mi familia siempre son mis prioridades Y los pollos no compiten con los gallos Cuando recién nacen Música Yo soy un ranchero que carga una escuadra Hay nomás para que vean de qué se trata Del sombrero nunca ha importado la marca Que no se equivoquen, traemos buena vaca Le dejaré entender de qué trata la vida Y darme adelante sin cargas envidias Pero Durango, tierra consoñosa Tengo mi guarena Para un buen amigo siempre está mi mano Yo no traiciono, así no me educaron De mejor que el sol salga pa' todos lados Y a todos le damos siempre el mismo trato Pero el que nos tire o quiera traicionar No se queda intentando Yo soy un ranchero que carga una escuadra Hay nomás para que vean de qué se trata Del sombrero nunca ha importado la marca Que no se equivoquen, traemos buena vaca Le dejaré entender de qué trata la vida No irás para adelante sin cargas envidias De mero Durango, tierra consoñosa Tengo mi guarena Dos carnales Y la famosa banda ¡Vamos, carnavalos! ¡Adiós, carnavalos! ¡Vamos, romantiquitos para todas las muchachonas! ¡Suelan la risa, sí! Resulta que ahora nada valgo para ti Después que por mi alma me he entregado a ti Me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Y resulta que perdiste todo el tiempo en ti Y ahora te das cuenta Y me ves feliz Te lo serviste amor De irte lo mejor Y entonces para que tantas mentiras Adelante Adelante Puedes irte Puedes irte Puedo amarte Que si a ti dices Eres joven Y muy bonita Esos amores Que me quedé que me quedé hoy sin ti Y entonces no podría quererte nunca como yo Te vas por dinero Y no creas toques por amor Yo sé que eres muy joven Mucho más que tú y más que yo Y eso no lo es todo Y si te vas será un error Adelante Adelante Puedes irte Muy conalte Que sean felices Puedes irte Eres joven Y muy bonita Sos amores Tendrás ahorita Mentirosa Y entonces no podría ser yo jamás Algo por ti Pero ya no es tema decirte Ven a mí Dime tu dolor Y te disculpe por amor Y es por lo mismo que tú quieres Que me quedé hoy sin ti Y entonces no podría quererte nunca como yo Te vas por dinero Y no creas toques por amor Yo sé que eres muy joven Mucho más que tú y más que tú Pero eso no es todo Y si te vas será un error Pocas amistades a la más sincera La llevo en la lista O con los amigos Los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron Ahora vienen solos Es hipotresía No quieren lo que tengo Quieren o lo tenga Y esa es pura envidia Yo no tengo nada Pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo Siempre está mi mano Y esa vale oro A los que me aprecian Saben bien de sobra Que estamos con todo Y cuando se ocupe Si se ocupa Lupe Le damos con toño Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcagadas Acuérdense que Kiko Envillaba al chavo Y no tenía nada Y apótono Ah Puro Fernández señores La final de la ciudad Hoy para adelante Y eso va dejando Varios ofendidos Ahora que se ofrece Le diré una cosa A todos los ardidos Que si en su momento Me brindaron algo Estoy agradecido Pero no fue dado bien Que me chingaron Y no fue el ratito No estoy presumiendo Ni fanfarroneando Ese no es mi estilo No mal está claro Que no soy dejado Y aquí estoy al río Ese no era el punto Pero aprovechando Y cantando les digo Que soy buen amigo Pero también malo Si soy enemigo Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcagadas Acuérdense que Kiko Envidiaba al chavo Y no tenía nada Yo sigo en la espalda Millions of new fans Want to grab some dinner? Yeah, I want to grab a pie The meatballs I'd like to Buy that sentence back With an invisible dollar An all new Call me cat On its regular night Followed by last man standing Box tonight I want to grab a pie I want to grab a pie No 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 Apareció tantas cosas, me gusta ser aventado, en cuestiones de trabajo para todos en el sol. Los tropiezos de la vida me enseñaron tantas cosas, o ser malagradecido son las reglas de mi Dios. No mal les dejaré claro, no se sientan más que nadie, al patio nada llevamos, eso sí se lo diré. Hoy me brotan familiares, antes ni quien me pelara, y no es que guarde rencores, pero sincero seré. La humildad que abre mis puertas, que crecen nada vales, por eso siempre le dije que me pusieran atención. Y uno más que le hace grande, mis razones son aparte, el respeto que hoy me tiene de gracias a mi Señor. Ay, 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 claro, hasta que vaya el día como bandana, y arriba las cañas, frango, así Señor, y duro al final del día, mi tiempo. ¡Ánimo! ¡Muchas gracias! 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 Jugaba con carritos de madera No había bebés El día 25 de diciembre En su arbolito No había sorpresa Para el sentimiento Desesperado Pero los reyes Nunca llegaban Pero la realidad Facasó mal Cociendo ropa No alcanzaba Vestido con camisas Explosivas Porque su mano Se las cosí La marca de su pantalo Parchada Con maquinita Se la ponía La posturé Había sufrir Pero adelante Sacó a su hijo A los diez años Ya se imaginaba Lo que entre llantos Había parido A un rago le he rodado Ochenta y cien Ya le montaba Siendo muy pleco Hoy en la herramienta Que le dio su padre Para que empezar A servir Por su carácter Ya no era bandido Para defenderse Ya tienes tío Y para chambiar o tal vez Jalar Peñaba gallo Bajo lo gringo Les pido bien el cuadro Y de no ser Por su carácter Nunca hay sorpresa Se hizo proveedor En cantidad De lo que no es Ahí salen puertas Hoy en el trato A que cayera El venado Llevaba el suelo La cáscara del mango mexicano Y los gabachos Hicen la pela Con una bolsita Y otra bolsita Y otra bolsita Y prendió un tabaco Y el ojo a miel Con música Y la vieja Si amanece Y se ha de polvo Y saca la vuelta Dos, tres palabras Y solución Se ponen viejos Oh, qué tronco Se la pone difícil De la red Pero a randeros Nunca perdona Ay, me disculpa No vale dudar Porque al patacho No hay presentado Y yo solo sé Que se puede sombrer Cuando se llega El mes de mayo Y deja su padre Y con respeto Tiene a su madre Que lo aconseja De aquel parreal Corrojo Otro día No sufra La costurera Ay, quedó más o menos ahí Si no salió Se asomó como quiera A mi padre Qué interesante E interesante Aunque fue un hombre ranchero Fue ranchero Y con modales Comprobé que trabajándole a los güeros Había dinero Yo acabo Yo me paseaba Por los montes A qué recuerdo Mi relación Trae su razón Para regresar Y los entiendo El sudor Moja mi ropa De trabajo El dinero Que yo gano Lo he robado Aunque el sol Ya me seco Me siguen Ya me llaman